Bienvenidos, comenzamos las noticias económicas con un nuevo encuentro este lunes en la mesa de concertación salarial entre los sindicatos y los empresarios para intentar acordar lo que debería ser el salario mínimo para el próximo año. Recordemos que el pasado viernes los sindicatos presentaron una propuesta de manera unificada, un 20% de incremento, es decir, 200 mil pesos de incremento a ese salario mínimo que actualmente está en un millón de pesos. Pero por el momento los empresarios no han dado una propuesta oficial sobre ese incremento. Recordemos que el 15 de este mes, es decir, este jueves, vence el primer plazo oficial para llegar a un acuerdo de ese incremento del salario mínimo, pero en teoría tienen todo este mes para lograr ese acuerdo.